Dímelo, 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 dime si en silencio yo te voy a amar Mi nombre es Diana Mar y yo vengo de la región del Tolima, Colombia. Me enamoré de la música desde que tengo razón, desde que tengo conciencia, cuando tenía aproximadamente 5 años de edad Recuerdo la música que mis padres me ponían desde muy pequeñita para estimular obviamente mi crecimiento, música clásica. A mí me gusta mucho el pop, me gusta mucho también la música romántica. Admiro demasiado a Shakira porque es mi completa, porque ha traído al mundo los ritmos de nuestra cultura, de nuestras raíces. En la vida cotidiana, en lo que siento, en lo que hago, en lo que observo, es mostrarle al mundo, mostrarle a las personas de que estoy hecha, quién soy y es la única forma en la que puedo ser transparente y honesta y es la música. Es persistir, no tanto en la industria, sino estar todo el tiempo motivado. Querer siempre, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades y a pesar de todo lo que te afecta emocionalmente y físicamente, a veces mantener esa actitud y mantener esa fuerza para seguirlo haciendo es muy difícil. Sin el amor, nuestra vida no funciona igual. Y que bueno, que esta es mi pasión y que siempre voy a seguir trabajando en la música y ojalá puedan también escuchar y puedan disfrutar de lo que yo hago. Bueno, hace poco lancé un sencillo que se llama Dímelo, que ya está en todas las plataformas digitales. Es una canción que compuse en épocas de pandemia, que produje también con mi esposo, que hizo también todos los arreglos musicales y también grabó las guitarras. Es una canción que también habla sobre el amor y sobre lo desprendidos que podemos llegar a ser y el miedo que tenemos que quitar para expresarnos nuestros sentimientos. Es tiempo de decirnos la verdad Con un café podemos comenzar Mis labios ya no se pueden callar Y es que con nada nos podemos quedar Sabes leer lo que hay dentro de mí Amor, a ti no te puedo mentir Sé que tus ojos me quieren hablar Quiero escuchar lo que tu voz no quiere guardar No quiere guardar Dímelo, 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 dímelo Agárrame la mano y no pares de hablar Dímelo, 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 dímelo Dímelo si en silencio yo te voy a amar Dímelo, dímelo, dímelo